bienvenidos una vez más al canal el día de hoy vamos a preparar una rica sopa de tortitas de pescado una sopa muy tradicional en fecha de cuaresma aquí en el salvador pueden utilizar la clase de pescado que más les guste en mi caso yo voy a utilizar macarela la vamos a dejar reposando un par de horas antes de cocinarla o también pueden dejarla toda la noche en agua esto para retirarle el exceso de sal la vamos a partir en trozos separando lo que es el espinazo y la cabeza lo vamos a cortar en trozos pequeños le vamos a agregar un poco de cebolla también para que vaya agarrando un poquito de sabor esta receta ha estado en mi familia por mucho tiempo mi abuela se lo pasó a mi madre y mi madre en esta ocasión lo está compartiendo conmigo y yo quise compartirlo con ustedes vamos a dejar que se dore un poco de ambos lados una vez que ya estén dorados los vamos a retirar del fuego y vamos a reservar aquí tengo aparte dos tomates picados también una cucharada de consome de pollo una de achote una de pimienta con cominos una de orégano seco y media cebolla esto lo vamos a licuar junto con un vaso con agua esto nos va a ayudar para preparar la masa la masa normalmente siempre se hace con masa de maíz recién hecha pero también la podemos preparar con más seca y yo voy a estar utilizando solo una libra de harina y lo que licuamos se lo vamos a incorporar para preparar la masa y así la masa ya va bien condimentada y a esto le vamos a agregar cinco o cuatro huevos los vamos a batir muy bien y lo vamos a incorporar con la harina hasta que nos quede una mezcla bastante uniforme aparte en una olla ya puse un litro aproximadamente de agua le voy a agregar la cabeza y el espinazo esto para darle más sabor a la sopa también le voy a agregar media cebolla picada y le voy a agregar el whisky o chayote porque es de las verduras que tarda un poco más en cocinarse y aparte vamos a empezar a hacer las tortitas y así como lo ven de fácil en imagen simplemente le vamos a ir envolviendo con la masa y directamente a freírlas y así vamos a ir haciendo con todas hasta terminarnos las piezas de pescado y volviendo con el caldo le voy a agregar dos sobres de consomé de camarón y también le agregué media cucharadita de achiote igual pueden utilizar paprika lo mezclamos y lo vamos a dejar que sigue hirviendo un ratito más y a las tortitas vamos a empezar a darles vuelta para que se doren bien de ambos lados y también voy a necesitar dos sobres de crema de mariscos pueden utilizar la marca que ustedes prefieran y también pueden utilizar solamente una en mi caso utilizaré las dos las vamos a diluir con un poquito de agua y vamos a deshacerle todos los grumos y lo vamos a reservar ya empezaron a salir nuestras tortitas y otra forma en la que también pueden prepararlas es únicamente con masa o sea que hay personas que no les agrada que lleve pescado o simplemente por agregarlas también pueden hacerlas solamente así con lo que agarra la cuchara y eso mismo ponen a freír ahí mismo le van dando la forma quedan igual de ricas y de esta masa vamos a reservar un poquito y de igual forma le agregamos un poquito de agua para disolverla esto se lo vamos a agregar al caldo y nos va a ayudar para que se haga más espesa aparte que le va a aportar bastante sabor aquí no desperdiciamos nada de los ingredientes una vez que ya esté bien disuelta se la vamos a agregar al caldo y es aquí donde vamos a ver de agregarle más agua yo le agregué otro litro más de agua aquí es al gusto de ustedes que tanta la cantidad que vayan a hacer ya le agregué el agua y ahora le voy a agregar perdón el resto de los ingredientes que en mi caso va a ser solamente repollo y unos brotes de brócoli pueden agregarle las verduras que a ustedes más les guste y y y y y y y y y Mezclamos y le voy a agregar también una cucharadita de pimienta con comino molido Y también le vamos a agregar la crema de mariscos que teníamos reservada Van a ir probando si necesita más agua o si está bien así Y ahora sí lo voy a dejar que empiece a hervir un poquito Y luego le vamos a agregar ya las tortitas Para que se vayan impregnando del sabor del caldo Vamos a probarla para ver si le corregimos un poquito la sal En mi caso sí, le voy a agregar un poquito Lo mezclamos y lo vamos a dejar a que esté hirviendo unos 5 minutos Y luego ya estará lista para servirla Y así nos queda ya lista nuestra rica sopa de tortitas de pescado Así que esto fue todo por mi parte en el video de ahora Espero que les haya gustado Si fue así no olviden de regalarme un like Tampoco olviden suscribirse activando la campanita Recuerden también que tengo mis redes sociales Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!